El canal comunitario TV San Jorge ha sido testigo de los trabajos que tienen que pasar conductores de vehículo para cruzar el río Catatumbo a la altura de Filo Gringo. Un ferry impulsado con fuerza humana es uno de los medios con que cuentan para pasar de un lado a otro. Los vehículos los montamos en aquel ferry que tenemos allá, lo compramos la comunidad y lo pasamos hacia el otro lado. Los carros pequeños como este se cobran 10.000 y los carros grandes, los tritones y camiones se cobran 20.000 y 30.000 pesos para el mantenimiento del ferry porque eso nos tiene mucho daño, entonces hay que meterle mucha inversión. Pero quienes van en moto o a pie cruzan por el puente Hamaca, el cual es la única alternativa para mantenerse conectados entre el sector rural y la salida hacia los pueblos y vía Ocaña o Cúcuta. Una estructura casi artesanal que por años les ha servido a los habitantes campesinos de la región. En la zona de Catatumbo este es un puente peatonal y para motocicletas sobre el río Catatumbo, esta es la única forma que tienen los campesinos de pasar y el ferry que también lo tienen dispuesto para el paso de vehículos. Pero recientemente vino su colapso. El puente Hamaca de Puerto Catatumbo, como se llama este punto, perdió la estabilidad dejando afectados a cientos de personas que a diario transitan sobre su estructura de tabla. Una de sus guayas se reventó causando el desprendimiento de la hamaca. La situación no daba para esperar una reacción de los gobiernos municipal o departamental y fue la misma comunidad que puso manos a la obra para recuperar el paso elevado. El daño es causado por deterioro, por trabajo, por tiempo ya de hecho. De eso estamos aquí precisamente con uno de los líderes que está aquí al frente trabajándole duro para volver a recuperar otra vez el servicio de esta hamaca ya que tanto lo sueña con volverlo a tener a diario. Durante varios días se ha visto la unión de la comunidad de las veredas que se benefician del puente hamaca para levantarlo. El esfuerzo propio es el que ha permitido que dentro de pocos días se restablezca el paso. Hoy pues estamos con la voluntad plena de las comunidades, en este caso Puerto Catatumbo, Cuatro Esquinas y El Diviso, que son los más beneficiados de esta gran hamaca, esta gran obra que con el tiempo hemos tenido. Y pues con todo el esfuerzo humano, porque utilizando la capacidad técnica que tiene la gente de nuestras comunidades, como los soldadores, como el que tiene la grúa, ha sido con voluntad propia, aporte propio directamente. Porque por ahora no tenemos ni siquiera todavía el llamado de las administraciones locales para ayudarnos a remediar este daño. El esfuerzo de la gente de Filogringo es doble, pues han dejado sus labores en los cultivos para darle prioridad al arreglo de su puente, pues la comunicación que les ofrece les dinamiza su economía. Pero de igual manera también estamos otra vez ya volviendo a recuperar el servicio, también el día anterior tuvimos un accidente con uno de los amigos, de los compañeros de trabajo, pero también está estable. Estamos trabajando y no vamos a descansar hasta nuevamente tener el servicio a estas comunidades. Desde aquí, desde el corregimiento del municipio de Filogringo, los saludo a todos ustedes, Yules Ertorrado. ¡Gracias!